Unboxing de una Gibson Les Paul Standard Slash Collection. La diferencia que tiene con una Les Paul Standard son algunas que hacen que tenga una diferencia de precio, que para mi gusto justifican y me gustan. Esta particularmente tiene una terminación que se llama Appetite Amber Tiene un flametop AAA. Las cápsulas son diferentes a las Paul Standard. Se llaman Slash Backer. El mástil tiene una forma diferente a la otra, que es lo que le gusta a Slash. Muy bien presentada la guitarra. El Candy Case viene con una multi-herramienta, certificado de garantía, baby picture, el trusco negro, los locks del strap, un strap que no es de buena calidad y una uñeta. El Case está hecho en China, sin embargo, es de buena calidad. Nada que decir de su construcción. La guitarra me encantó. Me encantaron las terminaciones, muy buenas terminaciones. El color y el top flameado. Muy, muy bonito. Yo creo que es una guitarra que no va a salir de mi colección. Con esta me voy a quedar. La guitarra me encantó. La guitarra me encantó. La guitarra me encantó. La guitarra me encantó.